¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Messi no lo hagan hacer nada! Yo soy Vanas y viajé desde mi ciudad hasta Monterrey para ver al mejor jugador de fútbol de la historia. Acompáñenme a ver cómo es un asiento de 15 mil pesos para ver a Messi jugando por primera vez en México. Pero primero, regresemos un poco el tiempo. Bueno, pues ya estoy aquí en el aeropuerto. ¡Madre mía! Hace mucho no venía al aeropuerto de Guadalajara y a la bestia, parece... Como que se nota que le están metiendo acá a Barito para que parezca de primer mundo, yo creo que para el Mundial. Que vean esto, güey. O sea, sí se ve como... Hace mucho no venía y la neta es que sí se ve bastante, bastante chido. Estoy emocionado. Es un viaje cortito de una hora más o menos para irnos a Monterrey porque gracias Viva Aerobús Rosamo me están haciendo en realidad un sueño de ir a ver al mejor futbolista de toda la historia jugar por primera vez en México, lo cual es histórico. Y ahí estaremos. Llegué a la ciudad de Monterrey. Vamos a ver cómo se va a poner la ciudad. Yo creo que va a ser una locura. Tuve mucha gente con las playeras de Messi, tuve muchos con los de Rayados y la gente de todo el país. Va a estar brutal. Hemos llegado a donde nos vamos a quedar. Ya la verdad no tengo nada de tiempo, así que me tengo que cambiar e irnos. Pero ahorita les voy a presentar personajes de la internet. Voy a vivir esta experiencia que me tiene emocionado. Son más eminencias de la creación de contenido deportivo en el país y en el mundo entero. Entonces está chido. La verdad es que son más amigos que quiero mucho. Entonces ahorita los van a ver. A la bestia, güey. La vista. Vean la vista que tengo atrás de mí. Está precioso. Vean qué belleza, güey. Monterrey. Qué locura. Estoy bastante impresionado. De verdad nunca he visto una vista así de bonita en Monterrey. Es que es espectacular. Les platicaba de dos eminencias de la creación de contenido no solo en el país, güey, sino internacionales. Epale, la Máfer y el Paquito me recibieron con comida, güey. Qué rico, muchas gracias. No, mínimamente lo que te mereces es un banquete celeste. Algo estás haciendo mal. Para que diga que nadie lo había tratado así, aguas. Yo no dije eso, mi amor. Yo no dije eso. Chale, ya me cargó la chingada. Ok, literalmente acabamos de entrar al Gigante de Acero. Es una chulada. Está llenísimo. ¡Hola, bestia, güey! Saluden, ahí se vean el video. ¿Qué se vean? Le agucharon a Missy. ¡Qué locura, güey! ¡Wow! ¡Ponero número 4! ¡Listo! ¡Buspa! ¡A la madre! ¡Ya llegamos! ¡Se ve el estadio acá atrás! ¡Qué locura, güey! ¡Qué cabrón! ¡Chicharito, el mate! ¡Qué cabrón, güey! Seguimos en encontrar nuestros lugares, pero hay un gran ambiente, güey. ¡Hace una M con el humo, güey! ¡Hace una M con el humo, güey! ¡Hace mucho calor, güey! Todo bien, pero hace mucho calor ahí adentro. Y vamos a empezar el partido llevándole algo de tomar a mis amigos. Me tengo muchísima sed. A ver, ¿qué hay por acá? Nunca he sido muy hábil. Ya tiré todo, pero aquí, aquí estamos. ¡Vámonos! Este partido me tiene muy nervioso por un tema personal. Le aposté un tatuaje al Rappu a mi mejor amigo. Ok, cámara principal, acabamos de cerrar un tatuaje. Si pasa el Inter, ¿tú te tatúas algo? Si ganas rayados, ¿tú tatúas tú? Va. Tal vez fue una muy mala idea. Si pasa rayados, yo me tengo que tatuar. Si pasa el Inter y compañía, pues él se tiene que tatuar. ¿Cuánto quedan, Maffer? ¿Cuánto quedan? Yo creo que ganas rayados. ¿Qué mirá, bobo? ¿Qué mirá, bobo? Está tronando, dale. Paquito, ¿cuánto quedan? Yo creo que 1-0 ganando el Inter. ¡Ay, perro! ¡Hombre! ¿Cuánto quedan, compadre? Se ven a rayados, como si tiene que ganar. Está muy caliente el partido, está caliente el tema con el arbitraje. Messi está jugando, Messi está jugando como siempre, siendo Messi. Madre mía, Luis Suárez, Busquets, Jordi Alba, Messi. Qué locura estar aquí, su madre, wey. Tomamos. ¡Uy! Viene rayados, viene rayados. ¡Madre, wey! ¡Hola, bestia, wey! Rayados muy bien, Rayados está jugando muy bien, wey. Me voy dando cuenta que trae, creo que es la playera de los Leones Negros, ¿no? No mames, qué locura. Está bueno el partido, está bueno, está movidito, ida y vuelta, está rico. ¡Uy! ¡Uy! Mira nada más, pura celebridad aquí. Puro guapo, bueno más. ¡Ja, ja, ja! ¡Chicazo! ¡No mames! ¿Qué hace? ¡No mames! ¡Wow! Nunca me había tocado ver cómo aguchaban a Messi, wey. ¡Wow! Todo el estadio en contra de Lionel. Pero bueno, está picante el partidito. ¡Vamos! ¡Vamos de Rayados, wey! ¡Vamos a la madre, wey! ¡Vamos! 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 ¡Vamos de Rayados a Messi y compañía, wey! ¡Vamos! ¡Vamos por toda la canta de Rayados, me da mucho gusto por ustedes! ¡No es cualquier cosa, eh! ¡No es cualquier cosa! ¿Será que Rayados elimina a Messi y compañía? ¡Madre mía! Contemplemos esta hermosa postal. La verdad, qué bonito estadio es el de Rayados. La neta es que es un estadio precioso, un estadio de primer nivel. No por algo va a ser mundialista. No diría que es el más bonito del país, pero sí está en el top 3. Definitivamente es increíble. Todo el mundo está yendo a comprar cosas porque se llena. ¡Vean, vean, vean! Todo el mundo va a faltar 5 minutos y ya todo el mundo está yendo. ¡Segundo tiempo! ¡Ay, ay, ay, ay! 45 minutos de saber quién pasa a la siguiente ronda. Si me va a tocar tazuarme, otra vez. Está bueno el partido, está bueno, eh. ¡Uy! ¡Uy! ¡No, perro! ¡No, perro! Aquí te dan de botanita para comprarte un chicharroncito. Está bueno, eso está muy original. Si te viene el segundo de Rayados, puede ser... ¡Uy! ¡No, perro! ¡No, perro! ¡No, perro! ¡Gran gol! ¡Golazo! ¡Saludos a toda la raza de Rayados! La aleta que sólido está rayados atrás Que sólido juega rayados atrás la aleta, wow Ok, todo esto es a favor de cantar oles Pero wow, wey 3-0 ya Madre mía Chido por rayados, la aleta wow Partidazo, wey Messi no le acaban de hacer nada Todavía faltan 25 minutos pero ya Esto ya está pulminado, no hay manera El Messi se la con, no lo puedo creer, wey Yo soy Messi liber, para mí Messi es el mejor de toda la historia pero es que rayados lo hizo muy bien hoy, wey Roca para Jordi Alba, wey Adiós ya, se hicieron pipí en el Inter de Miami Gol, gol del Inter pero pues ya la verdad es que ya un poco suma eso Se acabó rayados en la siguiente fase, felicidades a toda la banda de rayados, la aleta que chingón La fase increíble, vean la vista que tengo, es que vean esta vista wey, que bonito estadio papá El estadio Jalisco está mucho más chingón Esto nadie lo puede discutir Pero igual espero que les haya gustado acompañarme No olviden suscribirse, darle por arriba Si quieren más experiencias como esta Pues nada, yo soy Vanas y nos vemos a la próxima Chaito pues